La unción de Dios está sobre ti para favorecerte y usarte, para librar a los oprimidos por el diablo y para dar buenas nuevas a los que no tienen esperanzas. La unción de Dios te hará brillar con gracia y favor dondequiera que vayas. En Génesis 37 versículo 3 y 4 dice Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Esta distintiva túnica de colores que José recibió simboliza la unción de Dios sobre nosotros. Es una vestidura espiritual de favor y gracia que el Señor pone sobre sus hijos. Cada uno de nosotros tiene una túnica de colores para cumplir su propósito. Esta cobertura es el sello del Espíritu Santo, es Jesús mismo viviendo en nuestro corazón. De cualquier padecimiento o prueba que José atravesaba, terminaba bendecido y en victoria. También es real que la túnica trae muchas veces envidia, persecución, críticas y despierta enemigos. Algunas veces, querido amigo, las personas te maltratarán sin razón aparente, pero es por causa de la unción que está sobre ti. Esta túnica es el favor de Dios que hará que salgas ileso de los conflictos, hará que te levantes del pozo, que se abran las puertas de la cárcel y donde sea que vayas, el Señor estará contigo para ayudarte, levantarte y coronarte con su victoria. Hagamos juntos esta oración. Señor, te doy gracias por la túnica de colores que has puesto sobre mí. Te alabo por esta unción distintiva. Te pido perdón si me he quejado o he dudado de tu amor y poder. Ahora sé que tu unción me llevará como José, a un triunfo asegurado. Lo declaro en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Te saludamos desde avanzapormás.com Estamos para bendecirte. Para bendecirte. Ahora dejaremos un espacio de música instrumental para que puedas orar y tener un momento a solas con Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!